Encabezados por su dirigente Juan Manuel Macedo Negrete, los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación, agrupados bajo el nombre de D36, entregaron este martes su pliego petitorio a la titular de esa oficina estatal, Silvia Figueroa Zamudio, fuera de protocolo y con aviso de última hora ocurrió el encuentro entre las partes en oficinas centrales de la dependencia. Este pliego contiene las demandas de esta agrupación gremial separada del Sindicato de Trabajadores de la Educación CENTE, que son básicamente pendientes rezagados que no ha cumplido la dependencia, según explicó el líder gremial a la funcionaria al hacer la entrega del folder que contiene el documento. Macedo Negrete aclaró que este no implica la petición de un aumento salarial ni nada que no se haya tratado con antelación, así como también que no es una doble negociación como pudiera percibirlo Gobierno del Estado. Entre la larga lista de peticiones se encuentran regularización de plazas, pagos de caídos y de otros rubros que están vencidos y no han sido cubiertos, rectificar compensaciones, la solicitud de no grabar los bonos que les llegan a los trabajadores de la D36 y que se garantice la estabilidad de los trabajadores de la Secretaría de Educación, entre otras peticiones contenidas en 10 hojas conforman el pliego petitorio. Silvia Figueroa Zamudio se comprometió por su parte a entregarlo al gobernador Silvano Aureoles para hacer una revisión. Teresa de la Torre, respuesta.